Han pasado tres meses en los cuales los estudiantes de la institución educativa no reciben clases por falta de un docente. Estoy haciendo la visita y los padres de familia me dicen que la profesora no ha llegado a iniciar las clases. Los niños están sin clase desde el 2 de mayo de este año. Ya cumplimos tres meses. Eso significa que ya perdieron y desnivelaron medio semestre. Incluso se notificó a la administración departamental por incidente de sacato, buscando presionar a la Secretaría de Educación para que dé cumplimiento al nombramiento del docente. Presenté el incidente de sacato contra el señor gobernador Mauricio, ya que a la fecha debía estar la profesora posesionada y al Ministerio de Educación. Entonces, para que ustedes sepan, amigos, que en Santander ni siquiera con los incidentes hemos sido capaces de hacer cumplir las órdenes judiciales. La verdad es que los niños tienen que recibir educación, como lo señala el artículo 44 de la Constitución Política. Todos los derechos de ellos están sobre los demás, por ser de especial protección. Los estudiantes esperan que su solicitud sea atendida y resuelta de manera positiva, pues cada día que pasa sin docentes se atrasan más con respecto a sus demás compañeros.